El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, junto a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, dio el primer picazo para dar inicio a los trabajos de reconstrucción de los caminos vecinales de la Yagüiza. Francisco del Valle Ramírez, director de esta institución, resaltó la importancia de estas obras. Se debe a que nosotros hoy le estamos anunciando a esta comunidad que vamos a intervenir en los caminos vecinales que conectan a las comunidades, las Yagüizas, las Yagüizas Abajo, las Yagüizas de los Cacaos, los Bejucos, las Pajas, Atillos, etc. Estas comunidades están conectadas por dichos caminos, pero también esos caminos bordean a unas 10.000 tareas, 10.000 tareas que tienen como propietarios a 650 productores. En tanto, el gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, agradeció al presidente Danilo Medina por escuchar su llamado. Él es el presidente de la República que ha tenido siempre los ojos puestos en San Francisco de Macorí y la provincia de Duarte. Nosotros en su momento hablamos con el presidente y hicimos saber la necesidad de sentida que había aquí en nuestro municipio, producto del deterioro que han tenido los caminos vecinales, producto de las aguas que han venido a traer aquí, aproximadamente año y medio tenemos sufriendo del agua. Hoy se apersona el señor del Valle, que es bueno que esté con nosotros, es una persona que nosotros tenemos información, que son la gente que resuelve. Nosotros hemos dicho aquí, por instrucciones del presidente, que el año 2018, que es este que estamos viviendo, es el año de despegue de San Francisco de Macorí, para que San Francisco de Macorí continúe en su desarrollo. Mientras que los residentes de la Yaguiza se mostraron en desacuerdo con la reconstrucción de los caminos vecinales, estos aseguran que ellos merecen más que eso. Nosotros exigimos el arreglo como debe de ser, no un bacheo, no un remozamiento. Nosotros necesitamos asfalto en nuestras comunidades. Nosotros tenemos 74 kilómetros, vuelvo y les reitero, en obras públicas, que reposan desde hace muchos años. Y ellos tienen todo conocimiento de eso, porque no somos locos, ni somos de otro país, somos de aquí. Tenemos el barrio, por ejemplo, es una calle, donde está el liceo es una calle. Si no hacen esto que hicieron aquí, eso, las casas no se pueden ni respirar de tanto polvo que se va a generar. La Yaguiza tiene una parroquia, tiene liceo, tiene escuela, tiene policlínica, tiene de todo. Es un pueblo. ¿Cómo a un pueblo lo van a llenar de polvo? Díganme, no es un campo, es un pueblo. Y todos los pueblos necesitan asfalto. Nosotros no nos oponemos a que los callejones le hagan un afirmado o lo que le dé la gana. Pero la Yaguiza es el centro, tiene que afaltarlo. Aquí no hay callejones, no es cierto que esto sea de camino que comunica parcela. La Yaguiza es un pueblo, no es parcela que se comunica. Y tiene, tiene, Robinson Polanco.